Música Incluso estoy tan aburrido que voy a ver este vídeo, tío Un Mortis vs 9 franc De RZM Se ve muy bien ¿Eso era su intro, en serio? No lo sabía Que guapo Es que claro, con 13 ganas Mortis Bueno, muchas ultis, eh Si te tragas una ¿Qué pasará? Si te tragas una ulti Que bueno, defed, cabrón Que sacada, tío Se la ha currado esa, eh, que cabrón Lo vuelvo a poner del principio Que nada, era esto Un Mortis vs 9 francs El MVP ha sido el primero Tenemos a Dezet God Mortis, eh Lo vais a ver Empieza Dezet Mirad que nivelón de Dezet, eh Mortis que realmente Puede ciclar ultis infinitas ¿Qué hace Dezet? El ridículo Buena Dezet, cabrón Y supongo que cada uno Lo hace una vez, ¿no? ¿O cómo? Oh RZM Se la hace obvio Se la hace obvio Es que mira, es que haces esto Y ya está Es que esto es fácil Se estunean entre ellos Pero es muy fácil Debería de ser al revés Todos los francs con cajas Y el Mortis sin ni una ¿No crees? Se la hace bien Es que es súper fácil de hacer esto Espera, me está todo fuerte Muy fácil, ¿no? Sí, casi te mata, eh Ah, vale Ahora otro Esto es lo que me mola A ver qué hacen los otros Mira, aquí tenemos a Dezet El que ha muerto el primero Oh Oh Wow Si te da una ulti Estás fuera, en verdad, eh Pero es muy fácil, bro O entras de una O haces ver que entras Y ya está Es que, bro Ya está Ahora haces un full sprint Bueno, no, no Quizá un full sprint No era tan buena, eh Qué buena, qué buena Qué bien, qué bien Qué bien, eh Hostia, pues yo hubiera muerto ahí, creo Se lo juro Está jodido, eh Un tío de mierda Joder, vas a acabar este vídeo ya, tío Y duró dos minutos Y lo he visto en siete Siete tiradas A ver, es que tiene quince, cabrón Cómo no lo va a hacer Cargadas largo Y, o sea Es imposible Que no se vaga Uff Cómo lo han puesto tan fino Cómo lo han puesto tan fino Con diferencia de catorce cajas O de quince Bueno, depende de cuál Buena ulti cus, tío Busca insta, eh Que se acabe ya esto, tío Es el vídeo más El vídeo más corto Pero más largo de mi vida Nada malo que dices ¡Suscríbete al canal!